Platos clásicos con alto encendido. Hoy día domingo. Hoy día domingo. Resurrección. O sea, acá te resucitas, Diosito, perdón, pero acá se te resucita. Reponedores y místicos, poseedores de mil poderes sanadores. Tú tranquilo, toma tu caldo, te relajas, piensas y listo, te va para arriba. Preste mucha atención a este pequeño recorrido sabroso y energizante. Disfrute usted de estos platos que le quitarán toda la resaca. Esos molestos síntomas que vienen después de una noche loca de copas, de un brindis desenfrenado y quizá un exceso de alcohol en la sangre. Aquí algunos platos conocidos popularmente como levantamuertos. Si la noche fue prolongada y necesitamos una dosis completa de energía, necesitamos potencia pura. Caldo del diablo. Que Dios me perdona. Todos tus pecados son perdonados con este caldito. Revives y no esperas tres días, dame tres horas nomás después del caldo y ya estás. Esta primera entrega, un caldo de conchas negras lo pondrá a toda máquina. Bueno, no hay mejor manera que resucitar, que venir de esa concha y pedir tu caldo el diablo. No esperas tres días, ¿ah? Tres horitas nomás, hermano. Un concentrado de conchas negras, así, en técnica de aguadito. Y agradecido por este maravilla de producto que es el loche, el zapallo del loche norteño. Que le da un plus, que le da un saborcito increíble. Preste atención a este súper concentrado. En este caldito, hermano, tienes un fondo concentrado de pescado acá de la casa. Y tienes unos bóngoles, que son las palabritas que le dan ese punchecito. Las palabritas, hermano. Y este tiene yuca frita, brother. La yuca frita, adentro. Yuca frita, para que se caramelicen ese caldo caliente. Y al final te quede como un bonobón, un bonobón te queda en la boca. Con todos esos ingredientes entendemos el nombre del plato. ¿Por qué caldo del diablo? Mira, pues, hermano. Ese caldo, mira. De verdad, mira, parece de olla de bruja, brother. Este caldo, hermano, de todas maneras te levanta. Te levanta y te quita todo. Está más fuerte, está recontra punche este caldo. Recomendado. 100%. Tú dale un sorbo nomás y te vas a dar cuenta. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a sentir que se ha salido del mar. Y tiene punto de leche tigre también, ¿ah? Un puntito de leche tigre ya con su punto de cítrico ya listo, ya. Eso es lo que te iba a decir. Y si quieres achorarlo más. A ver, vamos a echarle, ¿ah? Le metes un sol de ajífe. Bueno. Ya saben. Voy dos cucharadas nomás. Me está dando miedo. Son sopas que sí nos van a ayudar a poder restablecernos después de un gran, o bueno, varios días de haber estado con un exceso de alcohol, de no haber preparado al cuerpo de alguna forma para tanta cantidad de alcohol en nuestro cuerpo, en nuestro hígado, sobre todo, que es el que se encarga de poder procesar todo eso. Si aún no recuperó energías, usted tranquilo. Otro clásico levanta muertos es el caldo de choros y la parihuela, siempre calientita y suculenta. Aquí en el guarique de pez tenemos nuestra sopa de choros, nuestra rica parihuela, domingo de resurrección. Esto levanta a cualquier muerto. ¿En serio? En serio. Hermano, la gente que ahorita acaba de prender su televisor y así está volviendo, está actualizando, actualizando, ¿esto lo va a poner cómo? Yo les invito a que vengan a guarique de pez y prueben estos ricos caldos. Marisco, choro, cangrejo, delicioso. Esta combinación de ingredientes lo despertará automáticamente. Usted confía en los poderes de estos choros. Los choros buenos, claro. A ver, vamos a ver, hermano, a ver, vamos a ver qué tal. Uy, hermano, esto se ve pero fenomenal, ¿ah? Y su rocotito como para que ya, con eso termina de despertar. Mira, tremendo chorazo. Y esos no son los que encuentras ahí en tu barrio, estos son otra cosa. Estos son los choros buenos. Choros buenos, ¿no? Choro buenos. Estos son los choros buenos. Choro natural y el choro ya abierto ya. Ahí está. Ahí está la carne, la carne, la carne. Ahí está, los dos, mira. Si busca otra opción, un clásico es la parigüela. Para que resuciten completamente tenemos también la parigüela. ¿Parigüela? Parigüela, concentración de mariscos. Este es otro color, ¿ah? Ahí está, un color medio aranjadito con su rocotito. Ahí está con sus conchas de abanico, con su calamar, con su cangrejo también. Ahí está el rico caldito, su yuyo. En San Martín de Porres, este point lo devolverá a la vida. El caldo de choros, porque realmente es dietético y a la vez harto en vitaminas y te pone fuerte y ya con eso termina ya, con eso termina la resaca ya. Bueno, ¿qué te parece si cortamos para poder terminar los dos platitos, te parece? Ya, muy bien, cortamos y nos damos vuelta. Pero si la cabeza sigue dando vueltas, usted necesita algo más contundente. Un caldo de carnero con poderes huancainos. Cordero de Dios que quita la resaca del mundo. ¿Qué caldo tenemos acá? Este es el caldo de carnero traído desde la ciudad de Huancayo. ¡Maso del centro! Muy rebelde. Ese carnero ha llegado cansado. Cansado, pero para... es un levantamuerto. ¿Cuántas horas tiene que hervir ese maíz? Esto lo estamos preparando mínimo cinco horas. Aprovechamos las vitaminas, sobre todo las vitaminas de complejo B, las B12, sobre todo la B6, que van a ayudar a este proceso de compensación, de rehidratación. Dicen que hacerlo a leña o en olla de barro, el sabor cambia. Este tipo de sopa toma su tiempo, con casi cinco horas de cocción para que reviente el mote. Y lo hacemos en olla de barro. Ah, en olla de barro. En olla de barro, que tiene otro gusto, ¿no? Es como la olla esta, ¿no? Oye, pero ¿es a leña o a gas? Mira, la verdad es a leña, pero con acerrín acá ya lo estamos haciendo. ¿Y el carnero de dónde es el carnerito? El carnero es del Alto Kunas. ¿Dónde es que es eso? De la hacienda de Anacocha, donde sale la agua cristalina. ¿El centro también? El centro del Perú. Pero tenga cuidado, que este bravísimo caldo lo hará zapatear de emoción. Como soy de Huancayín o por algo, no siempre el carnero, este... Sí, veo la diferencia. O sea que si con guaguelas, ¿tú mismo eres? Yo mismo soy, pero, hermano, con mi plato. Yo me despierto hoy domingo, me despierto, pucha, de repente tuve un brindis un poquito exagerado. Mi caldo de cabeza es todo. ¿Cómo levantamos esto? Con esto tengo para continuar. Qué hermoso. Hay un dicho que dice que te dan la quejada, para los que no tienen mucha quejadita. Y para los que se quedan amanecidos borrachitos, le dan la oreja para que vaya a escuchar, porque si no, la suena le pega. Bueno, así es dicho. Pero si no le parece suficiente, hablemos de un clásico de clásicos, infaltable y efectivo. El caldo de gallina apaga todo incendio si la bomba fue prolongada. Esta es la gallina doble pechuga Doble pechuga Y el huevo Dos huevos Dos huevos Y la papa amarilla Que está adentro Esto está lente nomás El costo es solamente 10 soles, no pagas más 10 soles 10 soles es el costo del caldo de gallina Con 10 soles usted paga No más no paga Y la presa, mira, es la presa Me ha puesto pierna derecha y pierna izquierda Por si acaso Imagínate, con dos derechas No camino bien Limón y ají al gusto Uf, un reconstituyente natural Que lo pondrá On fire Estos caldos poderosos Encuentras en la avenida Naranjal Cuadra 792 Si usted llega Vengo de Deportes de Limonal Usted pida gratis su chicha Heladita Si aún no se convence Usted tiene que despertar Con todos los superpoderes No se preocupe Un locro de gallina Lo hará levitar ¿De dónde es este platito? Este platito es Este, un plato huanuqueño Tradición de mis suegros Que lo preparan En Tomayquichua En Huánuco Ambo Toda esa zona de Huánuco Prepara ¿Huánuco? Claro Es un plato que Normalmente se sirve Después de las fiestas patronales Después de los cumpleaños La persona cuando tiene un exceso de alcohol También tiene una depresión Mediante la orina En este caso Y se está bailando Se está festejando Pues va a transpirar O sea, va a eliminar Sudor Elimina agua Y cuando elimina agua Elimina también minerales En este caso El sodio ¿No? Entonces Por medio del sudor Entonces De esta forma Cuando nosotros Ingerimos este tipo de platos Estamos ya Insertando estos nutrientes Estos minerales Que nuestro organismo necesita Que como ya lo he mencionado Vamos a tener principalmente Al sodio Al potasio Que son los que necesitamos Compensar en el cuerpo Este plato tradicional Es un caldo De pura gallina De corral Y también de papa Con un aderezo especial encima Uno creería ¿No? Cuando uno escucha Los pregallinas Imagina un segundo Claro Pero es un caldo Es un caldo ¿No? Preparado a base de gallina Ya Corral ¿Qué más? Con sus papas Yungay Y sus papas amarillas Que le da el espesor Al caldo ¿No? Y luego lleva su aliño A base de cebolla Aquí Y orégano Este caldo vigorizante Posee sus propiedades Revitalizadoras Y resucitadoras En la gallina Primero tiene que hervir La gallina Por lo menos Una hora Y luego ya Se va echando Adelante La papa La papa amarilla Y es contundente ¿No? Porque es espesita La sopa ¿No? Si es espesita ¿No? No necesita de fideos Nada Usted puede saborear De este plato Por 12 soles Solo los sábados Y domingos Los que deseen Pueden acompañar Con las humitas saladas También tenemos Humitas dulces ¿Esta es la dulce? Estas son las humitas dulces Si yo por ejemplo He tenido una noche Algo agitada ¿No? Con alcohol de por medio Y amanezco por ahí Un poquito ¿No? Con dolor de cabeza Débil Deshidratado Pues eso le va A animar ¿Esta es la solución? Es la solución El ocro de gallina Es la solución Porque le va a animar mucho ¿No? Se va a poner Como si no hubiera pasado nada ¿Vigoroso? Vigoroso ¿Primera vez que pruebo esta sopa? Así ¿No? Pues le va a encantar Qué rico Este manjar huanuqueño Es otra gran opción Para los comensales Que buscan reanimarse Después de algún exceso Bueno Lo puedo ubicar En Así es mi tierra Pachamancas Que está ubicado En Alfredo Mendiola 468 A la altura del puente Cayetano ¿No? Ya lo sabe Las opciones son variadas Depende de usted Revivir con alguno De estos caldos Levantamuertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!